Hola, estamos en las Olimpiadas Escolares. Un día de bienestar, salud y sobre todo deporte. Estamos con Natalia María y Claudia y nos van a contestar algunas preguntas. ¿Qué deportes habéis hecho hoy? Hoy hemos hecho badminton y la verdad es que me ha gustado mucho, me ha gustado colaborar con el polisportivo y que muchas gracias a todos mis maestros y nada, que me lo paso súper bien. ¿Cuál ha sido vuestro profesor de badminton? Juan Jesús y le mando un besito de aquí. ¿Qué es lo que más os ha gustado del badminton? Pues yo nunca había hecho esto, entonces me ha gustado mucho jugar y con otros niños que no conocía. ¿Y a ti? Igualmente, que me gusta conocer gente y hoy he conocido varios compañeros. Estamos con Juan Jesús y nos va a contestar algunas preguntas. ¿Qué hemos hecho hoy en esta Olimpiada? Bueno, pues hoy, sábado 28 de abril, se han llevado a cabo las Olimpiadas Escolares, que para explicarlo hacen de una forma general, pues es una actividad gratuita que se hace para los niños para fomentar el deporte. Y se han realizado varios deportes, entre ellos el pádel, el tenis, natación, atletismo, badminton, fútbol y baloncesto también. Y es una actividad dirigida para niños de primaria y participativa, para que disfruten del día y lo pasen bien. ¿Por qué crees que es importante practicar deportes a esa edad tan temprana? Bueno, pues el deporte aporta muchos beneficios a edad temprana, como has dicho. Uno de ellos es las relaciones que se mantienen con los compañeros y además que hacen deporte y eso hace que mejore su calidad de vida y la salud del niño o niña que lo practique. ¿Cómo lo habéis pasado? Muy bien. Súper bien. Ha sido muy divertido. Muy bien. ¿Qué os parece este tipo de actividades para los niños? Fue muy divertido. Yo sí también, muy bien. Debería ser hecho más a menudo. Participar. Participar. ¿Por qué? Porque da igual si uno gana no es lo importante, es participar. Porque es una experiencia muy bonita. ¿Qué deporte has hecho tú? Tenis. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Por qué? Porque yo ya estoy acostumbrado y entonces más bueno es mejor. ¿Qué prefieres, ganar o participar? Participar. ¿Por qué? Porque participar es mejor. ¿Por qué? Porque lo importante es participar. ¿Qué diferencia hay entre lo que has hecho hoy y lo que haces normalmente en el poli? Que hay más juegos. ¿Te has pasado bien? Sí. Muy bien. Sí. ¿Genial? Sí. 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 ¿Te has tenido que ir a participar y conocer amigos de otros cursos y por qué? Sí, porque nos comunicamos mucho y nos relacionamos entre sí. Me ha gustado mucho conocer a amigas de otros colegios porque podemos jugar cuando tenemos horas de descanso y todas esas cosas. Porque son bastante divertidas. ¿Te ha gustado participar en la natación y por qué? Sí, porque ha sido un día divertido, porque hemos estado con nuestros amigos y porque también hemos comido comida y nos han dado muchas cosas gratis. Porque hemos pasado un rato muy bueno con nuestros amigos. Me gusta la natación porque es una forma de aprender a nadar, que es muy importante. Porque si tú, por ejemplo, estás en un lago y no sabes nadar y tienes que bañarte, pues te sirve de mucho. ¿Te gusta este tipo de deportes y por qué? Sí, porque es de nadar y además te queda fresquito. ¡Suscríbete al canal! Pues ya habéis visto un gran día de deporte en el polideportivo de Arlene Grande.